¡Sau Lushi! Nuevas fotos en su canal de WeChat, en Weibo. ¡Sau Lushi! El brillante momento de baile del 2024. ¡Adelanto! La primera exposición de la nueva canción y baile animada e inteligente, hermosa y estable. Cada movimiento exude en canto. Este 12 de octubre, por la televisión satelital de Peichi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El sol se funde con el mar, aprovechando el resplandor para reflexionar y caer en la puesta de sol. ¡Suscríbete al canal! 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 emocional a los fanáticos. El actor junto con un amigo vieron el amanecer y lo postearon en un video muy emocionante. Yuyin Yi, nuevas fotos en Weibo, la última campaña de promoción de Louis Vuitton de Yuyin Yi. Su Caillou videos en la filmación del drama con perritos, super cute. ¡Suscríbete al canal! Go Back Lover, episodio 10 y 11. El amor crece silenciosamente en los detalles. Y Liyun Rui y Shuro Han, detrás de la fricción no interna, está la proximidad del corazón. Liyun Rui y Shuro Han tienen una visión completamente diferente cuando se enfrentan al matrimonio. Lu Xin Yang cree que el amor debe expresarse con valentía y directamente. Y Shen Xin Ruo tiene miedo del matrimonio por razones familiares. Shen Xin Ruo se enteró de que Lu Xin Yang cambió a su voluntario del examen de ingreso a la universidad porque no quería estar en una relación larga a distancia, por lo que corrió directamente a Lu Xin Yang para persuadirlo de que volviera a ser su voluntariado. El amor crece uno al lado del otro, no la irresponsabilidad impulsiva. Realmente se aman miserablemente. Cálida y hermosa ceremonia de mayoría de edad de 18 años. Lu Xin Yang no pudo contener las palpitaciones en su vida y le confesó que pertenece a la romántica ceremonia de mayoría de edad. Y los dos se besaron en los recuerdos de su anterior relación, su beso cuando cumplieron la mayoría de edad. El drama Ascenso del Ning, protagonizado por Sang Wan Ji y Ren Min, ha superado los 24.000 y llegó hasta los 25.000 puntos. El archivo submarino de la televisión satelital de Hunan, es decir, también se transmite en Hunan Television, de Splendid Tranquility o Ascenso del Ning, de Sang Wan Ji y Ren Min, tiene calificaciones altas, más de las 5 horas de máxima audiencia nocturna. El primer día de transmisión por internet de la serie de televisión Ascenso del Ning en Maoyang encabezó la lista. La transmisión en vivo simultánea de doble red de una estrella, la popularidad de Tencent en el primer día superó los 22.000. En el primer día de transmisión, el índice de dramas televisivos de la lista V ocupó el primer lugar. Y los actores principales, masculinos y femeninos, superaron el número 8. Mango TV tuvo 21.592 millones de emisiones el primer día. La respuesta del público al estreno fue muy buena y el propio actor tuvo muy buen atractivo el primer día, Sang Wan Ji. En el segundo día de transmisión, según el sitio digital Abuela Hiedra, hay pocas personas en Douban que no comenten sobre Ren Min y Sang Wan Ji. En realidad creo que estas dos publicaciones son bastante pertinentes. Ren Min realmente debería tener un posicionamiento preciso de su camino de actuación. Vi a muchos espectadores en la oficina decir que no apareció mucho en la película, pero es muy buena la evaluación. Sang Wan Ji que piensa que puede convertirse en un tráfico a través de marionetas antiguas. Ha filmado una tras otra y saldrá realmente bien a ser una más. El CP de Sang Wan Ji y Ren Min fue tendencia en redes con el título Encarnación de la literatura de lobos y conejos. Los comentarios según sitios digitales fueron los siguientes. Según el sitio digital Huele la Sopa y Conoce el Drama, Sang Wan Ji y Ren Min realmente merecen ser los CPs elegidos por los internautas. ¿Qué tipo de literatura de conejo lobo es en realidad? Luo Xinjiang es una concubina impopular en la mansión Luo durante el día y por la noche se convierte en un hombre negro de cuchillo. No hace falta decirlo. Un lobo de hierro adecuado. Y Luo Jinning es una hermana sobria e inteligente que tiene un fuerte deseo de proteger. Es posiblemente la escena en la que Luo Jinning se escondió detrás del Luo Xinjiang y lo agarró del hombro con la mano. Realmente hay una sensación de conejo asustado. Un intrigante está lleno de ojos de dos facetas. Un vigilante inocente, lindo e inteligente. El amor prohibido entre el lobo feroz y el conejito blanco, que no dice ni una palabra, ni un sentimiento. Luo Xinjiang, quien tiene una identidad dual, tiene un fuerte sentido del contraste con las concubinas de la casa cuando está afuera. Es posiblemente los ojos y las burlas, que son tan emocionales. Y espera con ansias el contraataque más atras. En The Tranquility Episodios 5, 6 y 7, Luo Xinjiang, que se consideran mutualmente, se encontraron con Luo Jinning en el camino para escapar porque temía que Jinning se viera afectado. El tercer hermano solo pudo fingir que reprimió sus palabras crueles y lo ahuyentó. Pero el cuidado de Jinning aún notó que el tercer hermano resultó gravemente herido y rápidamente volvió la cabeza para encontrar a Luo Xinjiang. Hace un segundo sentí que la otra parte tenía corazón de lobo, pero después de saber que el tercer hermano estaba herido, Jinning todavía se volvió sin dudarlo y vio que sus siete chicas el heart soft. Liu Shui Yi, Hu Yin Yang, Mi Wen Yin, Spring Flower Flame, estaría próximo a estrenarse el 14 de octubre. Código Sonrisa de Shen Yue Lin Yi, nuevo video publicado por el Weibo Oficial del Drama. Lin Dawei, el despertar del gen del norte en el cuerpo, una vez más se encarnó con un hombre divertido para enseñar a Wu Yi a hablar dialecto del noreste. Uno enseña con una cara seria y el otro ha aprendido perfectamente. Código Sonrisa de Lin Yi y Shen Yue, hay rumores según la página oficial de la plataforma Viet On de Vietnam que se estrenará el 15 de octubre. Esperemos la confirmación. Tramas en filmación. Shinsei Yuan, en el salón de maquillaje, caminó a la filmación del drama Vader Hearts. Salihou y Sao Yimane filmaron escena romántica de la propuesta de matrimonio entre ellos como pareja principal del drama Sherry Amber. Gracias por ver el video. Tiangeru, nuevas imágenes en la filmación del drama Frost in Today. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!